Desde hace ya un mes, específicamente el día 16 de mayo del 2022, Jordi, uno de los administradores de Universal Penguin, haría una publicación donde nos contaría los planes para el siguiente evento, este sería Universal Penguin Awards. Pasado los días el día 2 de junio del 2022 nuevamente Jordi, haría otra publicación. Esta vez agregando a la isla los preparativos iniciales del evento a llegar, en el centro, plaza y la isla central. Una misión especial de Jordi, más la búsqueda de un nuevo PIN. Desde ese punto, pasaron 14 días para nueva información. El día 16 de junio del 2022 esta vez la publicación sería de la mano de Matt u otro de los administradores de Universal Penguin. En este anuncio se nos comenta que Universal Penguin se fusionaría con otro CPPS de nombre Club Penguin Newlands para la elaboración de un nuevo servidor, pero ahora en HTML5, esto agregando a un nuevo administrador de nombre Modi al equipo. Pero ahora va a suceder un cambio muy importante así que presta atención. El día de ayer 1 de julio del 2022 de la mano de Matt u otro, se dio una publicación bastante importante. En esta ocasión se nos comenta nuevamente el porqué del atraso de la fiesta de Universal Penguin Awards. ¿Cuál es el motivo? Es que se han centrado 100% en trabajar en la versión HTML5. Esto no quiere decir que no se trabajó en el evento, de hecho se confirma que ya tienen todo terminado y listo para publicarse, pero se ha tomado la decisión que este será el primer evento de la versión HTML5. Esta versión se nos promete que será una versión superior a la anterior en salas, sprites y animados. Como también se tomará a tres comunidades como principales, inglés, portugués y español. Las cuales las primeras dos aún están en proceso. En la siguiente parte de la publicación, es más un mensaje de parte de Matt u hacía nosotros la comunidad. En resumen nos cuenta que tanto ha disfrutado dirigir este proyecto, y el esfuerzo que se ha dado para que Universal Penguin sea un servidor diferente a los demás. También agradece a todos sus compañeros de Staz por el arduo trabajo de estos cuatro meses. Pero aquí viene lo triste. El día 28 de julio del 2022 la versión actual de Flash de Universal Penguin ya no se le brindara ninguna actualización como soporte y el día 29 de julio del 2022 los servidores serán apagados. Nuevamente Matt u nos comenta que la existencia de Universal Penguin no fue con la intención de sacarle dinero a sus jugadores o molestarlos con publicidad que arruine la experiencia del juego. Él era el responsable de pagar servidores, certificados, dominios y mantenimiento. También agrega que no aceptemos dinero de alguien que diga que viene de Universal Penguin o son para donaciones. Y termina la publicación nuevamente agradeciendo a la comunidad por todos los usuarios registrados al juego como su servidor de Discord. También deja dos comentarios importantes. El mismo día, Jordi en una publicación extra, nuevamente confirma que Universal Penguin cerrará el día 29 de julio del 2022, pero también nos invicta a unirnos a él en nuevo servidor de la nueva versión de nombre Universal Penguin Neolands. También si ya te uniste al servidor, Jordi te invicta a mirar los spoilers de esta nueva versión y un avance de los Penguin Awards. Los adelantos los estaremos analizando en otro vídeo. Si aún estás en el servidor de Universal Penguin, mediante esta misma publicación puedes ingresar al servidor mediante la invitación que aquí viene. Pero si estás viendo este vídeo, dejaré el link de la invitación en la descripción. Recuerda que te debes verificar para poder ver todos los canales. ¿Emocionado por todas estas noticias? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Esta ha sido toda la información respecto al tema de la situación de Universal Penguin. Cuando se llegue a publicar más información, se las estaré compartiendo por aquí. Nos vemos, chao. Chau. 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 Hai. Chau.